y tú no digas me retiraste la mitad no prende el aire que yo siento como una calor no no digas porque tengo dos días rastreando y nunca me sale tendrán que hay cientos de carros y hay un millón de carros que andan taseando por ahí y pero tú me estás pidiendo que acabes no pidiendo que acabó la historia de los reconciliados no te vino con su show de allá y por eso que yo estoy de acuerdo con lo que dijo chanel que hubo el polvo por vio está matando gente tú tienes que dejar eso feliz tú tienes que dar eso es vio y maviu pero así no viejo claro pero entonces hay que retirarme la amistad a mí tú puedes quitarme la oro puede quitar un sacramento tú lo puedes quitar quién es el padrino de yandel no pero yo no te acabé fue yo lo único que te dije fue la verdad que tú te equivocaste bueno pero ya estamos aquí trabajando trabajando pandillado dime una cosa dime cómo te está yendo lo de uve primero bien porque imagínate que se mete a uve el que está mal en este país porque quiere porque un uve te da por encima de los 35 mil pesos al mes y eso sueldo de un clase media pero venga acá claro eso está bien pero tiene toda vergüenza que te digan miguel ortega dime mi vergüenza de que vergüenza me hubiese dado si yo había estado atracando o había estado robando por ahí pero porque el trabajo dignifica al hombre feliz tú lo sabes eso 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 no es cuestión de que lo que vayan a decir su problema de ello yo estoy buscándome los cuartos de la hija mía antes era raymond pozo decía de estrellita y después de lucerito y ahora no sé de quién está buscando el dinero porque está buscando dinero yo estoy buscando el dinero de cheila stefan cuánta que esto es todo ha montado figura pública que te conocen yo monté a philly a philly rodríguez pero mayormente son gente que utiliza el carro oye no te pases cachucha por eso que te dan tus golpes claro como como que quien en fin por la casa de estos ciclos ya tuvo que salir huyendo yo apoyo a estos ciclos 100 por ciento es que no además que los ladrones tienen a la gente hizo sobra philly por dios tienen que dejar a la gente todas no lo pueden hacer eso tú va a ver los ladrones o sea multiplicado miguel pero yo no entiendo tú iba a ser uno pero de repente te fuiste de que para mí a mí yo estaba en nueva york entonces como que tú haciendo eso es multiempleo multiempleo claro yo tengo varios empleos todo lo que venga y yo no era director de telemicro y dirigía la emisora te haría quédate ahí hacia gente alegre todo el mismo tiempo puedo seguir haciendo todo el mismo tiempo un chismas pausado porque son 51 años pero bien eso va súper bien bueno pero entonces tú definitivamente rompiste con el gobierno de reconciliarte o que ha pasado no no yo lo que rompí fue con el trabajo que tenía fue el trabajo que yo tenía de radio televisión educativa lo dejé yo no vuelvo para atrás pero en la primera dama escuché que ella te tiró la toalla y que entonces es probable que de ella para acá venga venga un nombramiento una cosa mira la primera dama es una mujer honorable que solo el simple hecho de ella hablar de una persona le sube los bonos y los bonos subieron inmediatamente sobre la situación porque lo único que yo estaba haciendo fue ligera denunciando una situación irregular mira hoy mismo hoy quitaron el de navíde por una situación que se dio con una adjudicación entonces eso es lo que yo no quería no porque yo tengo miedo yo tengo miedo de caer en un problema de buscar un problema que yo no lo ocasiones pero y haciéndolo mal hecho trabajar de cinco cuatro diez años detrás del gobierno siete años como medio captura 14 años sí pero me fui normal y tica se trabaja para que se resalcido bueno si uno trata de que las cosas mejoren y uno lo que quieren política prácticamente lo que yo hago es para que el país mejore porque si el país mejora todo estamos bien aunque sea taseando o aunque sea haciendo animación ahora mismo yo voy a puerto rico a animar la parada dominicana ya como animador invitado y también pasa lo mismo con aportar un tazita que hace animaciones pero lógico y cuál es el problema no sé en eso hay una clase una de la constitución que prohíba que un tazita anime a bueno no hay porque tú te fuiste para miami antes de comenzar tasear no yo fui a miami porque tenían que hacerme mi chequeo médico que me hacen todos los años acuérdate que yo tengo una situación del páncreas y que gracias a dios los médicos me encontraron muy bien después de la cirugía bariátrica ya eso prácticamente nosotros lo superamos vamos a seguir llevando el régimen alimenticio y las cosas y el año que viene me toca ir de nuevo entonces allá me encontré con raúl la costa de oro sólido y me entregó unos proyectos para que nosotros manejamos manejemos desde aquí en donde vamos a reclutar talentos para que la gente pueda pueda accesar y tener plataforma de contenido a nivel internacional que no hace falta a todos nosotros tú renunciarte a un salario de 150 mil toletes renunciaste se supone que tú tenías un estatus que tú producto de ese salario que te vengaba ya tú tenías un estatus que tú pagaba una casa de determinada cantidad de pagaban o pagaba todo lo que paga todo el mundo hacía una ya había una adaptación a un sistema económico y entonces de repente ya tú no está ganando ni un peso como tú te está haciendo no yo empecé a hacer uve y con eso yo me he estado manteniendo es que yo te conozco miguel a lo mejor tú haces una hora de uve no quien dijo yo te agotaba cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde yo lo hago suave ocho horas al día está bien tranquilo y me disfruto la gente y hoy con lo que la gente está pensando con el té con cualquier tema y creo contenido desde mi carro que no lo tiene nadie mira tú estás haciendo un contenido de mi carro desde un taxi quien lo hace es original original no pero yo vengo yo voy a yo vengo con el perseguidor uber no pero venga acá pero todo tuyo total inventario pero venga acá feliz ya yo mandé a buscar una vaina de esa que tú tienes ahí eso por lo venden por internet eso está en todos los lados eso eso es lo que cuesta son 400 es cuestión de ideas en todos los lados el que venden los semáforos brinca muchísimo no sé no lo mismo todo yo tengo como 10 vaina de eso yo te regalo una y tú quieres lo voy a porque vengo con él con el perseguidor así pero todo esto me va a copiar feliz hablando de eso miguel tú antes de que se alvar el rebuque se albó contigo allá en educación tú tenías menos de mil seguidores y de repente tus redes sociales se dispararon fuiste trending topping se dispararon tú tienes cuántos seguidores tú tienes en youtube ahora vamos rumbo al ocho mil a ocho mil pero tú haciste un rebuque fue buscando la y tú dice que estoy buscando yo creo que hay que hacer otro rebuque vamos a dar una pena cachucha como se me metió ahorita regoza que uno lo choque buscando el problema de hecho buscando a ramón orlando ayer por un chin le dan unos golpes a él a cachucha sí porque ramos volando no quería que nosotros fuéramos ahí remolando el hermano mío me quiere muchísimo yo no estaba preparado para esa entrevista y es que el perseguidor es así pero yo tengo que asaltar a la gente aparece pero de repente entonces tú tu cuenta de youtube miguel ortega online para que se suscriban lo que no sea suscrito miguel ortega online ha tenido que eso ya ya puedo anunciar por aquí que me gané los primeros 300 dólares ya 300 de megan en una pregunta mejor que tu equipo que chucky de que lo que cobra son como hace el que yo que cobró 25 dólares no yo no pagan 25 de 100 para arriba que le salió no 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 es de 100 para arriba que empiezan a rellen esos números que esos números porque el que dice que él dice que no 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 fue que le pagaron era que se ganó que aparecen ahí a que se ganó por cada tres días que te van haciendo cortes de lo que tú te va ganando y a veces no lo ve chiquito porque a veces yo tengo que me gané 6 dólares pero cuando tú lo juntas en el en el mes completo tuye yo llegué a 300 dólares 300 300 dólares ahora estoy haciendo la forma de que me puedan pagar el dinero porque todavía estoy en el proceso pero ya están acumulado el dinero ahí y ya para este mes en los primeros 10 días tengo 136 dólares más o menos vi esta tarde es buenísimo yo no estoy mal feliz yo gracias a dios me estoy gozando en mi momento y estoy más cerca de dios puedo correr puedo cocinar y todo lo que yo subo coherente que uno coge 500 que uno coge mil que otro con 3000 eso va dependiendo entonces yo creo que dios es bueno y no está manifestando la cosa bastante bien entonces cuál es el contenido tú piensas crear solamente lo de taxi entonces el taxi abarca todo feliz acuérdate que aquí yo hablo de política aquí yo hablo de humor aquí yo hablo de pero aparte de eso yo tengo la corredera que eso que es un sitio emblemático donde yo hago mi ejercicio y corro 10 y 11 kilómetros que eso eso es orgánico eso no lo tiene ninguno de ustedes ahorita viene tú el perseguidor en corredera yo ayer te dice eso yo creo que tú me lo copiaste a mí y la cocina de él tú ha visto lo que yo hice yo hice no mi hermano yo hice un chicharrón sin aceite mire mi hermano eso no tiene madre oye pero no hay mucha gente ahí pues a ti te gusta mucho pelear con el agente no 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 yo soy un peleado feliz eso eres tú tú pelea te con chanel pelea te con chanel una al medio como chanel pero 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 no chanel 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 el medio que después que terminábamos hecho a reír maestro había que hacerse la botan broma mucho pero eso muchacho eso también porque quieres entonces porque tú peleaste confort tomate ahora te entrevisto yo ya tú me terminaste a mí no yo no creo que el auto matillo somos para para lo que pasa que él es igual que tú que se le olvida que uno se reconcilió y con don entonces con el hermano ni yo lloramos mucho por una situación que está pasando lloramos no sino no pues caímos en tristeza por la situación que está pasando no danielito yo dejé de acabarlo porque lo quieren botar de telemicro tú no puedes estás dando cuerda feliz tú no estás en el español no 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 se puso a preñar mujeres y en telemicro no puede preñar mujeres a no porque a comedia no le gusta que usted no puede estar preñando una mujer del elenco y tú sabes lo que viene de por tu pequeño mujer del elenco tú conoces cómo funciona esa empresa si no pero entonces al menos que no sea una mujer tuya que que sea tuya antes de llegar ahí yo gracias a dios me liberé de eso yo no tengo ese problema que tienen todos ustedes que están ahí yo con ramón me llevo muy bien pero de lejos no somos amigos perfectos si él me necesita para una cosa me llama yo lo llamo o sea estamos bien con ron ramón yo me llevo bien pero de lejos lo que pasa que falta tiene un vacío falta está depresivo porque falta toda la gente un poco depresivo entonces entonces definitivamente el contenido tuyo va a ser de taxi de todo fue limpio yo tengo mi estudio en mi casa y de mi casa yo hago vídeos y hago comentarios políticos y yo hablo de lo que está pasando en el taxi pero ya te dije ahorita yo tengo la corredera en íntegra tengo mi 360 que a donde yo voy a los sitios y enseño los lugares hermosos que tiene las diferentes ciudades que yo estoy por ejemplo quiero hacer en puerto rico ahí en mayagüez en san juan a donde va a ser la parada todo eso yo lo enseño a la gente pero eso eso es parte del contenido porque los canales de youtube y las redes ahora te dan la facilidad que tú subes lo que tú quieras ya todo el contenido que tú haces en tu vida entera tú la puedes poner y la gente la consume la gente necesita de ese tipo de contenido y lo consume y eso no está mal eso está muy bien entonces yo ahora no necesito todas esas cámaras yo lo edito en el mismo celular yo tengo aplicaciones si queda mal yo yo lo corto le subo el iris le subo la luz todo lo que yo quiera hacer se lo hago desde aquí desde mi celular esas son de las facilidades que están dando las redes ahora entonces yo pienso que que esas son muchas facilidades la que nosotros tenemos entonces definitivamente todo el mate rebú para buscar yo no no feliz yo al mes rebú porque yo no estoy de acuerdo con la corrupción y tú sabes perfectamente que ese muchacho es una propuesta indebida porque no a todo el mundo no a todo el mundo hizo una propuesta pero no sé no no se llegó a que no dice porque yo paré en seco porque yo paré dije no vamos a hacer una pregunta ya que tú estás aquí damos una pregunta política cómo es que a kimberlin que no tengo el honor de conocer la tuvo que renunciar ella misma fue que renunció porque por la declaración jurada y el actual ministra de la juventud está involucrada y un escándalo y todavía no lo han sorprendido explícame ese chico yo pienso que eso está en un proceso de ellos van a definir primeramente para saber si es culpable o no porque eso lleva una investigación creo que ya debió de ver de haber renunciado de ver con una licencia hay que ver hay que ver qué fue lo que pasó real eso bueno kimberlin lo hizo porque kimberlin es muy responsable tú sabes kimberlin es tremenda muchacha yo creo que fue muy justo lo que pasó con kimberlin porque kimberlin es una empresaria de diferentes sectores y es una muchacha inquieta entonces no fue con el gobierno actual que ella hizo eso sino con el gobierno pasado que la contrataron porque a veces se necesitan servicios y tú tienes una compañía y te y te adjudican o tú ganas una licitación como tú quieras decir ella ganaba las licitaciones con todo lo de la ley no entiendo cómo cómo llegaron a esas conclusiones yo no yo no me involucré tanto pero yo entiendo que lo de kimberlin lo de kimberlin hay que analizar lo mejor y hay que ir a profundidad porque al final si esa muchacha no es culpable cómo se puede resarcir ese daño que tiene ella el problema de ti miguel tú crees que ese problema beneficio a louis ahora mismo el presidente del presidente fernández dijo que él había que tener cuidado con la con la embarazada de los hospitales que había que tener que ser cuidadoso con eso el gobierno yo creo yo pienso de manera personal que ha subido su popularidad como él con el manejo que le ha dado a la crisis de haití dime tu punto de vista de esa crisis tú ya tú fuiste a la frontera mira la gente sabe que yo tengo una situación que yo estuve bien incómodo y que como tú mismo hablaste de la primera dama hizo hizo su comentario que fue favorable hacia mi persona y tú sabes que yo no estoy muy vinculado porque todavía yo no me encontrado con luis y con el presidente de la república y tengo mis reservas yo no quería hablar del tema pero sería mezquino de mi parte decir que que está mal no yo creo que lo ha manejado eso a la perfección hasta ahora políticamente si de hasta ahora lo que ha hecho luis abinader le ha favorecido porque el pueblo el pueblo lo dice no soy yo yo puedo estar lo incómodo pero si yo estoy incómodo yo no puedo venir con mentira en contra de la realidad la realidad es que luis lo ha hecho perfectamente y la gente se ha identificado con el manejo que él ha tenido hasta ahora hasta ahora el paro de mañana pero hasta ahora él lo ha hecho bien y entiendo también que el problema haitiano es lo ha enfrentado como como debió enfrentarse él lo ha enfrentado con carácter porque esa gente de allá a un grupito porque hay gente que son buenas en ti pero hay un grupito que siempre viven atesando contra la república dominicana y hay que enfrentar y decirle las cosas como son si hubiese sido yo el presidente de la república yo hago lo mismo que le está haciendo margarita dijo ayer que estaba divorciada tú crees que ya está actuando bien mandándole fuego al presidente que no le contesta porque parece que ella es la candidata presidencial del pld yo dudo eso es la mano diabólica de danilo que está ahí detrás de todo eso y le exigieron ella como candidata te dicen los números y ella entendió que sí que era viable y decidió hacerlo público pero es una situación que se veía ver hace rato ellos están separados realmente yo estaba separado por las situaciones lo que pasa es que en ese sentido yo en él es una persona muy prudente porque porque se separaron hay muchísimos con el muñeco por dar y no lo llamo y le dijo mira mira tu mariano al diablo si mira tu marido se vamos arreglar la vaina diré que ni él ni yo que vamos por eso no fue así de hace rato quería de quitársela hay hay un problema más viejo que viene del año 1986 pero yo lo voy a dejar eso para más adelante de este año no porque yo estoy diciendo muchísimas cosas tú sabes que no se puede tirar todo en el panorama para el 2024 a quien tú crees que luis repite vuelve leonel el pld regresará no el pld no vuelve más el pld no vuelve más ellos podrán venir con otra otras siglas pero no con la del pld porque ya el pld cumplió su ciclo político como lo cumplen todos los partidos de la república dominicana el caso del prd el partido reformista otro partido el partido dominicano que era que llevaba trujillo o sea cada partido ya tiene tiene que reinventarse ya como pld y con todos los escándalos del pld yo creo que esas siglas no vuelven más que leonel va entonces va a resurgir va a ser va a ser el número uno en la oposición él está muy bien en los trabajos políticos él está muy bien él ha ido avanzando y se ha ido desarrollando vamos a ver cómo ellos van avanzando con el proceso todo va a depender del gobierno de luis abinader si luis abinader una vez te lo dije logra mantener la estabilidad económica olvídate él se religie ahora si hay una crisis económica es difícil reelegirse entonces ya ya hay ya hay muchas situaciones que se están presentando él la está manejando bien hasta ahora la ha estado manejando bien viste lo de la reforma que que dijo que no iba a haber reforma que era una lesión directamente al pueblo entonces es con eso había que tener mucho cuidado y él la manejo bien bueno nada miguel entonces puedo retomar tu amistad ya si ya somos somos panas si te suelte es oye si yo no le tumbo el pulso pero me no me que comience nuestra amistad de nuevo para que porque el inminente en su casa y no va a ser que un loco y un pollo 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 y un ensalado y